Con una de las figuras de la noche, el regreso del Pato Toranzo, Willy querido. Con el hombre de la noche, con un debutante. ¿Es así, Pato? No sé, sí. Perdón la emoción, pero... Fue muy fuerte lo que pasé. Estuve tres meses... Tratando de ser fuerte de la cabeza con toda mi familia. Este es un premio al esfuerzo. Siempre creí en mí, creí en los médicos. Creí en los médicos de Venezuela. No soy de quebrarme nunca, pero creo que esto fue muy fuerte. Y saber que volví a pisar la cancha de Huracán con toda la gente, con todos mis amigos que están ahí. Es muy fuerte. Me va a preparar para volver mejor. Es entendible, Pato, porque hay que decirlo claramente. Pensaste que no ibas a jugar más. Sí, se me pasó por la cabeza. Me iban a cortar el pie. Es muy fuerte. Las cosas que viví, hay cosas que conté, hay cosas que no. Me la voy a guardar y me la voy a llevar al cajón. Seguramente con la bandera de Huracán. ¿Cómo te sentiste estos minutos que tú jugaste? Me sentí muy bien, con muchas ganas. Mis compañeros me hicieron sentir a pleno y nada. Quería jugar todo el partido. Para mí es el partido de la vida. Así que disfrutando loca adentro y saber que lo que me pasó es una muestra de vida, de fortaleza. Así que pude salir adelante. Me voy a preparar para volver mejor y ayudar a mis compañeros y a este tributo tan lindo. Debe ser una de las noches más lindas. Sí, junto a mi familia, con toda la gente, con todo el apoyo que nos dieron a todo el plantel. No solamente ni a mí ni a Diego. Déjame mandar un saludo a Diego que quería volver con él. Y las ganas son diferentes lesiones. Y la verdad que él también está haciendo el esfuerzo. Los dos vamos a seguir juntos. Y este también es un triunfo para él. También que la pasó mal. Él sabe todo lo que pasamos. Y dedicárselo a él también. Disfrútalo, Pato, esta vuelta. Bueno, muchas gracias. Y me voy a preparar para volver mejor. Señor Estoranzo, está de vuelta. No es necesario que vuelva mejor. Nos dio una alegría a todos nosotros. Es una de las notas destacadas del fin de semana. Un testimonio emocionante, Willy. El que has logrado. El que nos dio Patricio Toranzo. La figura del fin de semana. Absolutamente. ¿Repasamos los goles? Sí, los goles. En el primer tiempo fueron los dos. La escapada de Espinosa. El desvío en Surbrigen. Nereo Fernández que no puede reaccionar. Porque esperaba el balón. En el palo izquierdo. Y acá viene el empate. Y aquí el empate. Mirá dónde arranca la jugada. Ahí está. Martínez. Muy prolija la salida por la izquierda. Y acá viene la velocidad. Fíjate acá. De los mejores. Malcorra. Y la cantidad de toques que tiene. Y las paredes. Cuando hay paredes. Cuando hay pase fino. Riaño que marca esa diagonal. Habilitado por Nervo. Y lo de Malcorra es bárbaro. Mirá cómo se para ahí. Y ahí le mete el centro para el delantero de Unión. Ahí te la voy a poner. Le dijo. Se la dio al punto del penal. Hácelo. Se adelanta. Empata Unión. Que había sido un poquito más en esa primera parte. Es un empate justo en el global. Cerrando un buen campeonato. Huracán y Unión. Porque el segundo tiempo de Huracán también fue muy bueno.